Estamos de regreso, este es el plato del día una, un minuto de la tarde, una, un minuto, porque es un solo minuto. Eso es así. Es así, hay que aprender de esto, señor. Mira, queremos aprovechar para saludar y agradecer la sintonía a nuestro gerente de operaciones, Alcides Espinosa, que está escuchando el programa en vivo. Ese es un duro. Tú ves que la reina de Inglaterra, la reina de Inglaterra, y el príncipe Carlos, no se montaban en el mismo avión. Este no se puede montar en el mismo avión con Alba Nelly. No, se nos iría a la mitad del canal. La mitad del canal. No quedaría sin dirección. Sin dirección absoluta. Y mira nuestra clave. Oigan, oigan, a ver, si estamos sintonizados, Alcides, yo desde hace como 20 años. Alcides, lindo. Él sabía que había algo que yo le iba a pedir. Aprovechamos para felicitarlo, que vino a anunciar un aumento de sueldo a los muchachos. A los muchachos, a nosotros los muchachos. Tanto de Contro Matos como de Operador de Streaming Vidente. A nosotros los muchachos. Como a las muchachas, amigas de mi mamá. Sí, ajá, sí, muy bien. A nosotros los muchachos. Miren, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso un año de prisión preventiva al italo-colombiano Michael Saba por el asesino. Al salvaje sicario. Por el asesinato, perdón, o la muerte de la venezolana Jenny Carolina Pérez Canelón. Tenemos en la línea a Jonan González, que le ha dado seguimiento, como siempre, a todas las noticias de la justicia. A eso es hijo del diablo. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, equipo. Ciertamente, siendo las diez y media aproximadamente de la mañana, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, acogió la solicitud del Ministerio Público e impuso un año de prisión preventiva a Michael Saba por sus vínculos, como saben ustedes, con la muerte y posterior desmembramiento del cuerpo de la venezolana Jenny Carolina Pérez el pasado 22 de diciembre. A decirle al Ministerio Público, señores, se trata de un hombre que exhibe una conducta típica de un sociópata, por lo que entienden que en lo adelante estarán recogiendo, pues, cotejando las evidencias que se recolectaron en la escena del crimen para posteriormente dar inicio a nuevas investigaciones que lleven a establecer cuáles fueron las razones del crimen y otros indicios que ayuden a impregnarle objetividad a su teoría. Jonathan, perdón, ahora que dices que está tildado de sociópata este individuo, ayer yo le decía al equipo acá que probablemente, si investigan bien, podrían darse cuenta de que este no sería el primer caso de un asesinato tan horrendo como el que todo apunta cometió este señor, porque desmembrar a una persona y guardar parte de su cuerpo en tu nevera no es común de una gente que esté matando por simplemente droga o por un momento de pique, por rabia, lo que sea, eso no es común. Sí, desde luego, por eso decía que ahora entonces le corresponde al Ministerio Público en estos meses que se le dan para la investigación, ampliarla, hay quienes critican desde ya el hecho de que se le haya dado un año de prisión preventiva, que es un caso totalmente esclarecido a su juicio, y que podían darle solamente tres meses. Entonces ahí viene esa parte que tú indicas, que ciertamente el Ministerio Público tiene evidencia, me imagino que faltan por cotejar algunos teléfonos celulares, el de ella, el de personas relacionadas, verificar conversaciones, que lleven al traste de ver desde cuándo ya tenía comunicación con esta persona, qué tipo de relación tenían, que le pueda indicar al Ministerio Público ahora cuál podría haber sido el motivo, porque hay que decir que a todo esto el señor se acogió a su derecho de guardar silencio y solo ha hecho uso de su defensa técnica, más no su defensa material. Dijo el abogado a la salida, el abogado de él, que había sido una decisión, no, no de oficio, ¿no? No es de oficio. No es de oficio, señora, ¿verdad que no? No, no, abogado privado. Que había sido una decisión de la barra de la defensa, él sugerirla al cliente que no hablara. Sí, es lógico, en estos casos, cuando usted ve que una persona comete un hecho de esta naturaleza, le hacen esa recomendación, porque cualquier cosa que diga realmente podría ser usada en su contra. Jonathan, una de las cosas que se vio fue cuando este señor llegó al Palacio de Justicia en el fin de semana, fue la situación que se dio entre los guardias civiles, o los guardias, perdón, que lo custodiaban, y Dangeros Reed, en donde hubo una clara intención de impedir que Dangeros hiciera su trabajo. ¿En qué quedó esto? ¿Qué pasa en estos casos? Lo cargaron, ¿eh? Cargado, cargado, literal. Mira, posteriormente, antes de decirle a la ciudadanía que ya la barra de defensa de este imputado ha anunciado que va a apelar esta medida. No está de acuerdo con ella, la va a apelar bajo los argumentos de que no existía una orden de arresto válida y que las pruebas se recolectaron de manera ilegal. En aspectos técnicos no atacan el fondo de la situación, si eso no es culpable, pero bajo esos argumentos ellos entienden que la van a apelar. Con relación a lo que apunta, ciertamente circuló un video donde se ve como agentes, los famosos PTV de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, que están ahí para asistir a los jueces en los tribunales, son agentes policiales, pero con una función especial. Se vio como uno de ellos cargó a un representante de la prensa, que en este caso es nuestro compañero Daniel O'Riz, para evitar que se acercara a este preso. Este preso, hay que decir, al igual que otros que hemos visto, se convierten en presos de alto riesgo. Por lo tanto, son trasladados, luego lo van a ver ustedes por unidad de alto riesgo, no por los PBT que ahora están en el Palacio de Justicia. Pero mientras tanto, está a su cargo. Por lo tanto, recuerden ustedes, una persona que ha hecho un crimen de esta naturaleza pudiera estar siendo perseguido, pudiera cualquier familiar querer tomar venganza, etc. En este caso, había dos medios de comunicación ahí. No creo que era necesario llegar a esta situación. Pudieron haberse entendido entre la prensa, los representantes de la prensa, y los policías que estaban custodiando a este señor al ser trasladado. Sin embargo, al parecer, pues, no se entendieron y llegaron a esa situación. Venimos. Bueno, pero nunca se hace nada, nunca se toma represalia contra estos agentes que acometen estos hechos en contra de gente como la prensa. Bueno, no he visto casos en el momento. Realmente, siempre hay un poco de exceso en estos casos, porque cuando usted es quien tiene la fuerza, ¿verdad?, y la aplica de manera desproporcionada a como la ha aplicado la otra persona, pues, deberían haber sanciones, pero en este caso no he visto precedentes. Jonan, mira, he comprendido como una ciudadana común el tema del año de prisión preventiva, porque obviamente hay que investigar todos los lugares por donde él pasó, a ver si, como dicen mis compañeros, esto ha ocurrido en otras oportunidades, este tipo de crimen. Pero me llama la atención que nuestro sistema no tiene... Aquí no hay cúmulo de pruebas. Esa propuesta está contemplada en el proyecto de modificación que ha fracasado mil veces en el Congreso. Exactamente, ni hay cadena perpetua. Ante un caso como este, tan horrendo, que ya obviamente está claro quién lo cometió, y lo unimos al de aquel famoso joven que el año pasado, tristemente famoso joven, desapareció, y luego fue encontrado en un tanque. ¿Qué pasa con estas personas que ese tiempo se vence literalmente rápido, aunque parezca que no? Usted dice la pena de 30 años que se le impone. Sí, sí, exacto. O más bien la coerción. La pena de 30 años. 30 años y te porta bien, son 15. Bueno, ciertamente yo creo que hay un caso, por ejemplo, que es reciente, que la gente lo recordará, el tema del Chaman Chakra, que hoy también salió a relucir, que está condenado a 30 años. Estos casos se han, yo creo que se han ya caracterizado por conocerse rápido. En el caso del Chaman Chakra, en el caso, por ejemplo, vieron ustedes de Duncan, en el caso, otros casos de muerte que se ven como claras. La justicia se ha caracterizado, o por lo menos en esos tribunales del primer instante, en que en un año, un año y algo, ya tiene condena esta persona. Porque es un hecho, ¿verdad? Prácticamente claro. Y, Jonan. Sin embargo, como tú apuntas, pudiera resultar los 30 años todavía, ante el hecho tan horroroso que comete, pudiera resultar bajo una pena venida. Sí, sí, sí. Pero es la que han logrado. Según tu percepción de avieso reportero de una fuente que dominas. ¿Hay favoritismo con este acusado? No, no, para nada. Yo no creo. La gente lo pudiera percibir. Por eso mismo, por la gravedad de los hechos que cometen y la frialdad con que se muestran, la gente pudiera percibir que el hecho de que se le brinde una protección extrema, ahora que se agreda hasta la prensa, que se le maneje con un sistema de seguridad alto, bien usted, vuelvo, insisto, en el caso de Chaman Chacra, está goldo, fuerte, entrenando en la cárcel. Le puede matar a tres niños y a la esposa. La gente lo critica, pero eso es propio del sistema, del Estado de Derecho en el que vivimos, donde nosotros como sociedad hemos acordado entre todos que inclusive si no tiene una defensa, le pagamos la defensa. Sí, esa parte está bien, pero el legítimo derecho todo el mundo lo tiene. Sí, claro, eso es un avance, eso es el Estado de Derecho. Pero hay que mandarlo a trabajar de gratis en el vertedero de Duquesa, donde hay una cloaca, pososéptico a limpiarlo, y si se va por un carril que no es, tener un guardia con fusil ahí, para velarlo ahí mismo con una caja. Es así, ponerlo a trabajar. Bueno, tenemos otra información también. Bueno, Jan Alain, ¿qué pasó con Jan Alain hoy, don Yonan? Bueno, Jan Alain estuvo en un salón contiguo a donde estaba ese señor, procurando que el juez Amaury Martínez, el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, pues conozca la solicitud que él hace para que le varíen la medida de coerción que hoy tiene, que es prisión domiciliaria. Sí. Esto bajo el alegato, saben ustedes, de las opiniones que emitió el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, de la ONU. Él ha llevado esto ante el juez y entiende que deben de variarle esta medida. Esto no se ha podido celebrar esta audiencia, el juez no ha podido tomar conocimiento de esto, porque uno de los imputados, en el caso Medusa, en el marco de la audiencia preliminar, recusó al juez. Lo recusó por imparcialidad, pero se fue más lejos esta semana y recusó también al Pleno de la Corte, que era quien debía conocer la recusación del juez a Mauri Martínez. ¡Oh, freco! También recusó al Pleno de la Corte y ahora le corresponde entonces a la Suprema Corte de Justicia conocer de estas recusaciones. Eso ya para el año que viene, fácilmente. La Suprema trabaja con calma, ahí no hay prisa. Es el detalle, esto ya se ha fijado, el juez fijó tentativamente para el 10 de enero conocer esta audiencia. Y ese juez, ese juez no es el que fue electo a juez suplente en el Constitucional. No, no, no. A Mauri. No, a Mauri está en primera instancia en el Palacio de Justicia, pero entonces sí se celebró y se pospuso. Sí, se fueron básicamente lo mismo que la otra vez. Lo que pasa es que no se ha conocido. Simplemente el juez, la primera vez, pues dijo yo te he recusado, no le puedo poner la mano a nada de lo que tiene que ver con el caso, incluyendo esta petición. Lo dejó ahí creyendo que la Corte se iba a pronunciar para esta semana. Pero al no pronunciarse la Corte, porque también está recusada, hoy lo que fueron fue a darle formalidad a la vista que ya se había fijado y fijaron para el 10 de enero ahora. Ok. Nuevamente. O sea que no se conoció, simple y llanamente se pospuso. Una pregunta, esto es en... Jonathan, perdón. Esto es en caso de que ya haya una respuesta con respecto a la recusación. En caso de que ya haya una respuesta sí de parte de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la parcialidad o no del juez en el caso, si los jueces entienden de la Suprema que no hay ninguna parcialidad, pues él conoce esta solicitud de revisión de medidas donde ya cuando se debate el fondo el juez va a tener que tomar conocimiento de las opiniones que han depositado la defensa de Jean Alain respecto a las opiniones del grupo de trabajo, pero también van a tener que tomar conocimiento de los certificados, recuerden ustedes, médicos que se mandaron a hacer recientemente de parte de la Procuraduría al hecho de que Jean Alain le produce una inflamación el grillete que tiene puesto y dicen... ¿Está podrido eso? Porque hace mucho que esa inflamación está... No, Jenny dijo que eso es falso. Ah, Jenny es médico. La Procuraduría tiene informaciones de la compañía que instale esos grilletes de que Jean Alain sería el único caso en el mundo... Ah, eso no quiere decir que no sea verdad. Son alergias. A una persona se le produce una alergia a una inflamación producto de los materiales o del grillete mismo. Claro. Y una persona como Jean Alain que fue cuidado en grandes casas, en casas bonitas, su mamá dijo que siempre estuvo con hombres que tuvieran dinero para eso, para vivir bien. Santo Dios mío. ¿Lo dijo ella? Esto es terrible. Eso será el fondo del asunto. Además, yo creo que lo más importante de ahí sería conocer si el juez valorará o no la opinión de aquel grupo de trabajo. Eso sería trascendental porque como habíamos comentado aquí, pues sería un precedente el hecho de que la justicia... Pero mejor que pongan cámara en la puerta y si él sale y se dan cuenta. Sí, una alarma. Adiós, Jonathan. Jonathan, gracias. Gracias, Jonathan González, por este reporte doble que hemos recibido en el día de hoy desde la justicia. Por eso yo le digo el pobre Jean Alain. Regresamos en breve. Este es el plato del día.